De nueva cuenta sale a relucir ante los medios de comunicación la mala relación que existe entre el diputado local Humberto Robles Pompa y el alcalde de Nogales Ramón Guzmán Muñoz. Esta vez el alcalde de esta frontera informó de una reunión que sostuvo con varios de los aspirantes a la alcaldía, quienes piden al Pris Honora piso parejo para la elección de los candidatos. Además, señaló que Humberto Robles Pompa mantiene olvidado al partido, lo que puede dar como consecuencia malos resultados en el proceso electoral. Y eso es lo que fueron a plantearme. Comentaron conmigo que si por mi conducto podíamos exigir el partido a la situación de que fueran las cosas parejas, que debían de dar oportunidad de hacer una evaluación porque había gente con mucho talento, con menos cargas negativas unos que otros. El alcalde también expresó que las negociaciones con Humberto Robles Pompa no han dado buenos resultados, ya que él sigue firme en ser el candidato del PRI a la alcaldía. Califica como grave la situación a tal grado que las pláticas con Robles Pompa se tuvieron que desarrollar en el vecino país para garantizar su seguridad. Él me hizo ver que no había nada que negociar porque él tenía los puntos a favor y que de ahí para allá pensaron unas cosas. Yo dije, eso no me gustó. Pero estoy diciendo tal y como ese porque nadie me puede desmentir porque es la verdad. Incluso ni siquiera platicé aquí, platiqué al otro lado del director, porque ante las actitudes en ocasiones de los personajes cuando son violentos, mejor me protejo en otro país. Señaló que las inconformidades dentro de las filas del PRI se dieron al negarse el registro a Mario Sayet como precandidato a la alcaldía, a quien se le dijo que solo se registraría un candidato. Ante esa situación los militantes inconformes preparan una manifestación para pedir que se escuche su voz. Por último, el alcalde pidió que se tome en cuenta la opinión de los ciudadanos y militantes y dejó como ejemplo el proceso electoral del 2012 en donde realizó una negociación con Rodolfo Moreno Durazo, que también estaba interesado en ser alcalde, en donde ambos financiaron una encuesta tomando solo un acuerdo, siendo Ramón Guzmán el asignado en representar al PRI. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.